Y lógicamente después de haber sentenciado casi la Liga Frente Athletic de Bilbao, dejadme que os recuerde algo muy bonito, solamente nueve días para que Mbappé firme por el Real Madrid, vamos a por ello. Y lógicamente antes de continuar con las noticias dejadme que os haga una pequeña mención, una gran mención de hecho a la aplicación de OneFootball que cada día mejora más y más sus prestaciones y que ya tiene partidos de fútbol gratis, en vivo, en calidad HD, si queréis descargaros la aplicación y verlos allí. Aparte de todas las noticias del mundo del fútbol, todavía ya podéis disfrutar de los mejores vídeos, los mejores partidos, sobre todo en especial si os gusta la Liga Brasileña, la Liga Mexicana, allí los podéis seguir. Así que ya sabéis, descargaos la aplicación ya mismo de OneFootball, el enlace en la descripción. Bueno, pues efectivamente, ¿cómo no iba a empezar el día de otra manera que no fuera con buenas noticias? Y así es que cada vez más se aproxima la fecha, cada vez más se aproxima el deseo de todos los madridistas y básicamente todo aquello por lo que hemos estado esperando pues cerca de, pues no lo sé, años diría yo. Que de hecho, en el último verano estuvo a punto de producirse, pero no pudo. Bueno, como veis, efectivamente, Kylian Mbappé está a punto de convertirse en agente libre. Como sabéis, en los últimos días se ha transmitido una información al respecto de que el jugador galo quizá podría retrasar su firma por el Real Madrid hasta pasada la eliminatoria frente al PSG, pero eso no quiere decir que el jugador no sea ya, desde el 1 de enero, libre para negociar con quien quiera. Y lógicamente ese quien quiera tiene nombre y apellido si es el Real Madrid. Prácticamente ningún otro equipo, como habéis visto en todo este tiempo, se ha dado por aludido con el tema del contrato de Mbappé, de que expire y de que efectivamente se convierte en agente libre. ¿Por qué? Porque ya sabe todo el mundo que Mbappé tiene próximo dueño y próximo destino. Y ese es el Real Madrid. Ni Liverpool, ni Manchester United, ni Manchester City, ni ningún otro equipo de la Premier ha sido ni siquiera se ha atrevido a dar un paso al frente por Kylian Mbappé porque saben que la respuesta va a ser clara y va a ser en forma de blanco y en botella. Es decir, el jugador terminará firmando por el Real Madrid. Así que bueno, pues nada, eso es un simple recordatorio para que os alegre el día. Apenas quedan 9 para que Mbappé se convierta en agente libre y firme por el Real Madrid.